¡Oiga! ¡Vamos, Julián Jiménez! ¡Oiga! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Yo voy a pana que siempre me hiciste llorar! ¡Ven que te canta un golpe tirra! ¡Para que siga lo que es gozar! ¡Oiga! 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 Si es que me quiere mi chida, que me venga a ver Si es que me quiere mi chida, que me venga a ver A la medianoche, así así, cuando amanecer A la medianoche, así así, cuando amanecer Si es que me quiere mi chida, que me venga a ver Si es que me quiere mi chida, que me venga a ver A la medianoche, así así, cuando amanecer A la medianoche, así así, cuando amanecer A la medianoche, así así, cuando amanecer Cuando vienes no hay lugar En tantas idas y cuentas En lo que vivo que hay No hay lugar ¡Suscríbete al canal! 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 Cómo será tu cuerpo al recorrerme y cómo Mi corazón si estoy de muerte Mi corazón si estoy de muerte Se quebrará mi voz cuando se apague De no poderte hablar en el oído Y quemará mi boca salivada De la sed que me queme si me besas De la sed que me queme si me besas Cómo será el gemido y cómo el grito Al escapar mi vida entre la tuya y Cómo el etargo al que me entregue Cuando adormezca el sueño entre tus sueños Han de ser breves mis siestas Mis cesteros despiertan con tus ríos Pero 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 cómo serán Mis despertares Pero Pero ¿Cómo serán Mis despertares? Cada vez que despierte Avergonzada Cada vez que despierte Avergonzada Pero Tanto amor Y avergonzada Tanto amor Y avergonzada Espérame en vallazgo Allá te espero Allá te espero Espérame en vallazgo Allá te espero Allá te espero Hemos sufrido tanto Por nuestra incomprensión Para qué seguir juntos Si no sentimos amor Lo nuestro aquí termina Sin odio ni record Habernos conocido Fue una equivocación Lo nuestro aquí termina ¿Cuándo será ¿Cuándo será Que te selló De llorar Y no pensar En ese infiel Que se fue Pasó mi noche Triste ese dolor De amarga De martirizar mi fe Destrojando mi vida Aquel amor Por una cruel Y merecida Mujer Quiero conmigo Y no perdas Migos De mi existir Son Son Las delicias Yo Yo no podría vivir Sin tus Caricias Nunca Me Tardes Amor A mí Dios Yo se lo ruego Que nunca Me falte El calor De tus besos Porque sin ti Yo Yo me muero Pero mi corazón Te ama Y te abora más ¡Vamos! Eres Pecadora Mujer Pecadora Que importa lo que diga el mundo Te amo Señora Ay señora marinera Qué bonito es tu pasito Mi picará resbalosa Como pica tu ajicito Muy bien Señora La falda Muy levantado El pañuelo Dibujando lo que llaman Ándale de lo mejorcito Y esa es la lima que quiero Y esa es la lima que quiero Y esa es la lima que quiero Dibujas todas las flores Algarrobos y palmeras Dibujas todas las flores Algarrobos y palmeras Dibujas todas las flores Cuando se hizo lima Del ciro cayeron Caspines, Flapenes, Cadena y Romero Mire la divenia Caspine en el pelo La cara lloró De Romero Mire la divenia Caspine en el pelo Cadena y la cara lloró De Romero De Romero y labios Teclado ¡Viva el Perú! ¡Hazte menos! Sé que me sirve encontrar La fe de dicha pared Sé que me sirve encontrar La fe de dicha pared Sé que me sirve un amor a usted Con alguien por quien llorar Sé que me sirve encontrar La fe de dicha pared Sé que me sirve encontrar La fe de dicha pared Sé que me sirve encontrar La fe de dicha pared Siste con amor a usted La angustia de no verte me atormenta, me lleve con el cardo de la duda, mil cosas, mil sospechas me devoran, haciendo de mi vida un martirio. Te veo en otro brazo y en mis sueños, despierro y me sobresale toda noche a noche. Y cuando fue toco la puerta de oro del corazón de Trujillo, fue toco la puerta de oro del corazón de Trujillo. ¡Suscríbete al canal! 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 El alazán que vaya Andando con galanura Los trajes de tátala Tierra que se encuentre en piura Los trajes de tátala Tierra que se encuentre en piura Se hizo fuerte al trabajar Sol a sol y sin desgano Perfeccionando a la par So andar de paso peruano Perfeccionando a la par So andar de paso peruano Retirado del fragor Y el rigor que hay en el campo Yo le quise demostrar Porque es que lo quiero tanto Lo fui cuidando conmigo Y entrenarte con cariño Hasta que logró esa estampa Que el jurado ya aplaudió Porque mi hermoso alazán Que desde Fiore traído Hoy ha logrado triunfar Dentro de un grupo escogido Demostrando con su ampliar Su andar de ritmo escogido Que se formó el caminar Y rodeado de cariño Demostrando con su ampliar Su andar de ritmo escogido Que se formó el caminar Y rodeado de cariño Y rodeado de cariño Suscribete ¿Por qué mi hermoso al azar, que desde Piureto era hilo, hoy ha logrado trabajar? El producto es poquito, demostrando con soplar y su alarde de mi cultivo, que se forjó al trabajar y rodeado de cariño. Demostrando con soplar y su alarde de mi cultivo, que se forjó al trabajar y rodeado de cariño. Hoy le he querido cantar a mi alazán engreído. Algo de mí se ha perdido. Entre tu casa y mi casa, será el calor que no abraza, no es de gozo, no es de ira, como tan poco es mentira. Que algo de ti se ha escondido entre tu calle y mi alma. Será tal vez la esperanza de un cariño adormecido. Yo sabré reír, yo sabré llorar, yo sabré entregarte mi cariño. Negra, 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 que te quiero gozar, negra presuntuosa mira, que me estoy muriendo, dame, cuida de tu boca, bota, que me está pisando los talones de la libertad. No, 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 no. No, 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 no. Para qué continuar la comedia, para qué hacer más triste el final. Nuestro amor, nuestro amor pertenece al pasado. Por eso es que te digo, si no te vas, me voy. Vale más que aclaremos las cosas. El adiós es mejor que el rencor. No podemos seguir, no podemos seguir de este modo. Por eso es que te digo, si no te vas, me voy. Debemos separarnos, porque nuestro cariño hace tiempo que ha muerto, se convirtió en hastío. Debemos separarnos y quedar como amigos. Por eso es que te digo, si no te vas, me voy. Por eso es que te digo, si no te vas, me voy. Debemos separarnos, porque nuestro cariño hace tiempo que ha muerto, se convirtió en hastío. Debemos separarnos y quedar como amigos. Debemos separarnos, por eso es que te digo, si no te vas, me voy. Para qué continuar la comedia, para qué hacer más triste el final. Nuestro amor pertenece al pasado. Por eso es que te digo, si no te vas, me voy. Vale más que aclaremos las cosas. El adiós es mejor que el rencor. No podemos seguir de este modo. Por eso es que te digo, si no te vas, me voy. Debemos separarnos, porque nuestro cariño hace tiempo que ha muerto, se convirtió en hastío. Debemos separarnos y quedar como amigos. Por eso es que te digo, si no te vas, me voy. Debemos separarnos, porque nuestro cariño hace tiempo que ha muerto, se convirtió en hastío. Debemos separarnos y quedar como amigos. Por eso es que te digo si no te vas, me voy Por eso es que te digo si no te vas, me voy Cuando tú no estás, quisiera llorar, no puedo vivir sin verte Cuando tú no estás, quisiera llorar, no puedo vivir sin verte Y tener que sufrir con tanto esperar, y lloro mi mala suerte Ya no puedo más, con tanto esperar, mejor viniera la muerte Cuéntame esta pena, que en mi pecho se anida Pues sufro tal condena, que acaba con mi vida Tener que sufrir con tanto esperar, y lloro mi mala suerte Ya no puedo más, con tanto esperar, mejor viniera la muerte Ven, quítame esta pena, que en mi pecho se anida Pues sufro tal condena, que acaba con mi vida Tener que sufrir con tanto esperar, y lloro mi mala suerte Ya no puedo más, con tanto esperar, mejor viniera la muerte ¡Valces para llorar! Y sudar No creas que si tú te alejas, te voy a rogar Tendré que buscar otro amor, pero que sepa amar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás, que lograré olvidar Vuela mariposa del amor, juguete del destino Hoy te toca reír a ti, mañana a mí Triunfa porque es hermosa, vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Triunfa porque es hermosa, vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Tendrá la violencia, vives engañada Tendrá la violencia, en el costado de ala importante Tendrá la violencia, en el costado de no üzerine Vuela mariposa del amor, juguete del destino Hoy te toca reír a ti, mañana a mí Triunfa porque es hermosa y desengañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Triunfa porque es hermosa y desengañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Marinerita golpe tierra Tierra del Guayacá, lindo madero de mi amor Tierra del Guayacá, lindo madero de mi amor Es de Chalpón la flor hermosa, orgullo de mi nación Tierra del Guayacá, lindo madero de mi amor Tierra del Guayacá, lindo madero de mi amor Es de Chalpón la flor hermosa, orgullo de mi nación Es de Chalpón la flor hermosa, orgullo de mi nación Desde Chiclayo a Pacora y de Cayanca cerró la vieja Desde Chiclayo a Pacora y de Cayanca cerró la vieja Todos dicen cual eco al cielo Emotupesta mi cruz, se celebra con anhelo Ella bajará del cerro, es la cama de Jesús Emotupesta mi cruz, se celebra con anhelo Ella bajará del cerro, es la cama de Jesús Emotupesta mi cruz, se celebra con anhelo Ella bajará del cerro, es la cama de Jesús Anoche me comí un bagri y me atoré con una espina Más vale gastar dos reales y comerse una corvina Tierra del Guayacá, lindo madero de mi amor Tierra del Guayacá, lindo madero de mi amor Es de Chalpón la flor hermosa, orgullo de mi nación Tierra del Guayacá, lindo madero de mi amor Tierra del Guayacá, lindo madero de mi amor Es de Chalpón la flor hermosa, orgullo de mi nación Es de Chalpón la flor hermosa, orgullo de mi nación Desde Chiclayo a Pacora y de Jayanca cerró la vieja Desde Chiclayo a Pacora y de Jayanca cerró la vieja Todos dicen cual eco al cielo Emotupesta mi cruz, se celebra con anhelo Ella bajará del cerro, es la cama de Jesús Emotupesta mi cruz, se celebra con anhelo Ella bajará del cerro, es la cama de Jesús Emotupesta mi cruz, se celebra con anhelo Ella bajará del cerro, es la cama de Jesús Nací en mi pecho el calor, de un amor santo Nunca me falte ese amor, te quiero tanto Tus mimos en mi existir, son las delicias Yo no podría vivir sin tus caricias Nunca me faltes amor Nunca me faltes amor, a mi Dios Dios yo se lo ruego, que nunca me falte el calor de tus besos Porque sin ti, yo me muero Dios yo, yo me faltes amor ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Chongo y apana que siempre me hiciste llorar Ven que te canta un golpe tirra Para que sepa lo que es gozar Oiga Oiga, 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 oiga Si es que me quiere mi chica Que me venga a ver Si es que me quiere mi chica Que me venga a ver A la medianoche, si así, pa'l amanecer A la medianoche, si así, pa'l amanecer Si es que me quiere mi chica Que me venga a ver Oiga Si es que me quiere mi chica Que me venga a ver A la medianoche, si así, pa'l amanecer A la medianoche, si así, pa'l amanecer Por eso cuando me acuerdo Cuando me acuerdo, cuando me acuerdo, paisana Por eso cuando me acuerdo, cuando me acuerdo, paisana De todos mis sufrimientos Cuando te llamo no vienes Cuando vienes no hay lugar En tantas idas y vueltas En lo que vivo acá Cuando te llamo no vienes Cuando vienes no hay lugar En tantas idas y vueltas En lo que vivo acá Ojo y abre ¡Oiga! 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 ¡Porque tierra! ¡Norte! 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 Por eso cuando me acuerdo, cuando me acuerdo, paisana Por eso cuando me acuerdo, cuando me acuerdo, paisana De todos mis sufrimientos, cuando te llamo, no vienes Cuando vienes, no hay lugar En tantas idas y cuentas, en lo que mi no ha dejado Cuando te llamo, no vienes, cuando vienes, no hay lugar ¡Siga! ¡Siga! En lo que mi no ha dejado, cuando te llamo, no vienes, cuando vienes, no hay lugar En tantas idas y vueltas, en lo que vino a quedar ¡Norte! Gracias. Gracias. Muchas allied, palabras. Marija, Rodríguez y Silvia Del Río Nació en mi pecho el calor de un amor santo Nunca me faltes amor, te quiero tanto Tus mimos en mi existir son las delicias Yo no podría vivir sin tus caricias Nunca me faltes amor, a mi Dios ya se los ruego Que nunca me falte el calor de tus besos Porque sin ti yo me muero Nunca me faltes amor A mi Dios yo se los ruego Que nunca me falte el calor de tus besos Porque sin ti yo me muero Nació en mi pecho el calor De un amor santo Nunca me faltes amor, te quiero tanto Tus mimos en mi existir son las delicias Yo no podría vivir sin tus caricias Nunca me faltes amor, nunca me faltes amor A mi Dios yo se los ruego Que nunca me falte el calor de tus besos Porque sin ti yo me muero Odeo Odeo jungle Oriar Jango 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 Uriah Chancur 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 Uriah Chancur